Entre aplausos y vitoreos llegaba el entonces candidato a la Alcaldía de Murcia por el Partido Popular. José Ballesta entraba al consistorio capitalino de la mano del presidente regional en funciones para proclamarse minutos después como alcalde de la ciudad. 600 personas siguieron en directo el acto desde salas anexas al salón de plenos, entre ellas autoridades civiles, religiosas, familiares y por supuesto los miembros de la oposición que también presentaron su candidatura. Estoy orgulloso del trabajo que se ha hecho y el posicionamiento en el que dejamos a Murcia para que los nuevos equipos de gobierno que vengan puedan desarrollar este proyecto. Arquebox tiene un proyecto de ciudad para Murcia y por supuesto hacer una serie de demandas como haremos en el pleno, entre ellas la paralización y reversión inmediata del plan de movilidad. Tema que tocaron todas las formaciones políticas excepto el Partido Popular. José Ballesta en su discurso de candidatura apeló a la unidad política a pesar de las diferencias. En democracia nadie es superior políticamente a nadie. Nadie imparte doctrina sobre nadie. Los 29 concejales juraron lealtad para la próxima legislatura. Caras nuevas en la nueva corporación municipal como la del expedáneo de Corvera, el que fuera presidente de la Junta de Distrito Centro-Oeste o la presidenta de Distrito del Carmen, llegaba entonces el turno de las votaciones donde se cumplió lo que el Partido Popular vaticinaba. El resultado obtenido es don José Francisco Ballesta Germán, 15 votos, don José Antonio Serrano Martínez, 8 votos, y don Luis Castoso de Miguel, 6 votos. Los aplausos abarrotaron el salón de plenos del ayuntamiento en el que José Ballesta tomó el bastón de manto. Fueron cientas las felicitaciones al Edil, entre ellas la de Fernando López Miras. Esa que las buenas personas, que los grandes servidores públicos, que aquellos que se preocupan siempre, ante todo, por las personas, tienen el resultado que se merecen. Muestras de gratitud en todas sus formas posibles que emocionaron al nuevo alcalde y que le sirvieron de impulso para seguir trabajando. Desde el alba hasta la madrugada, de lunes a domingo, los 365 días del año, no habrá descanso, no hay tiempo. Con esta foto de familia terminaba la jornada institucional que determinó el futuro de Murcia para los próximos cuatro años.